Pregunta número 17. El segmento AB se debe reflejar respecto a la recta L y luego obtener su imagen simétrica respecto al punto P. Calcule las coordenadas del punto medio del segmento que se obtiene al final del proceso. Muy bien, bueno, tenemos este segmento, este es el eje X, el eje Y, este es el origen de coordenadas. Dice que este segmento AB se va a hacer reflejar respecto a la recta vertical L. Acá está la recta vertical L, ¿ya? Entonces vamos a obtener qué es lo que pasa cuando se hace esa recta vertical L, su reflejo de L. ¿Ya? Entonces el reflejo ya vimos, ¿no? La distancia de este punto hacia L, acá si hay un cuadradito, entonces por acá se va a venir este punto B'. Y la distancia de este A va a ser 1, 2, 3, 4, entonces por acá 1, 2, 3, 4, es decir, aquí se va a venir este A'. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la ubicación de ese segmento AB? Esto sería la ubicación del segmento AB. Ahora, eso dice lo vamos a tener que trasladar mediante este punto, ¿no? Lo vamos a obtener la imagen simétrica respecto al punto P. Ahora nuevamente, de aquí para llegar a B, ¿qué hago? 1, 2 a la izquierda y 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Entonces es 2 y 4. Entonces por acá, 1, 2 para la derecha y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí se va a tener el punto B. Ahora, para llegar a este A, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda y 1, 2, 3 abajo. Entonces 5 y 3. Entonces por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, 1, 2, 3 allá. Entonces aquí va a estar el A. Bien, como esto de ahí es el A, entonces la disposición de este segmento reflejado final va a ser este. Pero nos están pidiendo hallar el punto medio. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este A? Bueno, de acá va a ser como este es el origen de coordenadas, porque este es el eje X y el eje Y. Este es el 0. Por acá va a estar 1, 2, 3, 4. Entonces aquí es 4 en X y por acá 1, 2, 3, 4. Entonces 4 en Y. Ahora para B, son las coordenadas. Uno a la derecha va a ser 1 y el otro va a ser, este, para arriba va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Sería 1, 5. Pero nos estaban pidiendo las coordenadas del punto medio. Esto de acá va a ser el punto medio. Entonces vamos a hallar aquí las coordenadas de M. Bueno, recuerden cómo se llamaba las coordenadas de un punto medio, ¿no? Esas eran las semisumas de las coordenadas. Es decir, acá 1 más 4 sobre 2. 1 más 4 sobre 2. Y a la otra coordenada sería la otra semisuma. 5 más 4 sobre 2. 5 más 4 sobre 2. ¿Cuánto quedaría aquí este punto medio? Acá va a ser 1 más 4, 5 entre 2. Va a quedar 2, 5. ¿Sí? Vamos a mejorarlo esto porque esto es la coma decimal. Entonces esto quedaría 2, 5. Y luego por acá va a quedar 5 más 4, 9. 9 entre 2. Eso va a quedar 4, 5. Entonces las coordenadas del punto medio va a ser 2, 5, 4, 5. 2, 5, 4, 5. Eso se encuentra en la alternativa B. Pregunta número 18. El señor Marco y sus hijos, Mario y María, van a una librería a comprar cuadernos. Pide todo un lote de cuadernos que estaba en el mostrador e indica a sus hijos que se lleven cada uno la mitad del total. María le dice que no puede hacer esta repartición. Por ello Marco indica que ella coja un cuaderno más que Mario. El costo unitario de cada cuaderno coincide con la cantidad de cuadernos que lleva María. Para pagar Marco notó que el dinero que llevó coincidía con 20 veces el número de cuadernos que tiene Mario. Y aún le faltaba 56 soles. ¿Para cuántos cuadernos le alcanzara el dinero que tiene? A ver. Bueno, dice que de un lote de cuadernos que se les había pedido a Mario y María llevarse en igual cantidad, no podían. Así es que María tomó un cuaderno más que Mario. Entonces si Mario tomó X cuadernos, entonces María se llevó X más 1. Bueno, entonces el total de cuadernos sería 2 veces X más 1. ¿Qué más? Además, dice que el costo de cada cuaderno coincide con la cantidad de cuadernos que lleva María. Entonces el costo de cada uno va a ser equivalente a X más 1 soles. Además, dice que cuando Marco quería pagar, notó que el dinero que llevaba coincidía con 20 veces el número de cuadernos que tiene Mario. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene Mario? Bueno, lo que tiene Mario, dice, es 20 veces el número de cuadernos, perdón, el señor Marco. Lo que tiene el señor Marco, dice, coincide con 20 veces la cantidad de cuadernos que lleva Mario. O sea, tiene 20 veces X. Pero aún así le faltaba, perdón, le faltaba 56 soles. Bien, entonces, ¿qué sacamos de acá? Tendríamos así, ¿no? Que si se va a llevar 2X más 1 cuadernos, y cada uno va a costar X más 1 soles, entonces el gasto total sería 2X más 1 por X más 1. Y eso debía de pagar, pues, Marco. Pero dice que el dinero que tiene es igual a 20 veces X. Pero aún así le faltaba 56 soles. O sea, todo lo que va a pagar es lo que tiene él más esos 56 que falta. Bien. Ah, pero dice, nos preguntan, ¿para cuántos cuadernos le va a alcanzar el dinero que tiene? Marco. Bueno, entonces, tendríamos que desarrollar, ¿no? Entonces, aquí operando va a ser 2X al cuadrado más 3 veces X más 1 igual a 20 veces X más 56. Pasa esto al otro lado, va a quedar 2X al cuadrado menos 17 veces X menos 55 igual a 0. Entonces, esto, factorizándolo, va a quedar aquí un total de 11 por 5. Bueno, y aquí va a ser, creo que mejor lo ponemos al revés, ¿no? Para que cumpla. Entonces, para que cumpla, acá mejor le ponemos 5 y aquí 11. Ahora sí. Bien, ahí hay el menos, ¿no? Porque acá va a ser 2 por menos 11 menos 22 más 5 sería menos 17. Bien, entonces de aquí vamos a tener que X es igual a menos 5 medios, o si no, X va a ser igual a 11. Bueno, en realidad, pues, ¿no? Como X está representando cantidad de cuadernos, debe de ser igual a 11. Bueno, entonces, para saber para cuántos cuadernos le alcanzará el dinero, entonces tendríamos que saber cuántos soles tiene. A ver, ¿cuántos soles tiene? Tiene, dice acá, 20 veces X. O sea, sería 20 por 11. Es decir, tiene 220 soles. ¿Cuál es el costo de cada uno? El costo de cada uno de los cuadernos era X más 1. Es decir, 11 más 1. Estamos hablando de 12 soles. Bueno, si esto de acá vale 220 soles, es lo que tiene, y cada cuaderno es 12 soles, entonces para saber cuántos cuadernos se va a llevar, bastaría con hacer la división, ¿no? Entonces 220, si dividimos entre 12, ¿cuánto nos queda? Bueno, acá sería 1, quedaría 10 y 0. Por acá 8, quedaría 96. Y entonces el resto va a ser igual a 4, ¿no? Entonces, ¿para cuántos cuadernos le va a alcanzar? El número de cuadernos que puede comprar va a ser igual a 18, ¿no? Entonces 18 cuadernos sería ahí la alternativa D. Pregunta número 19. La familia Castillo, formado por José, el padre de 85 kilogramos, María, la madre de 60 kilogramos de peso, y Manuel, el hijo de 30 kilogramos de peso, tienen que cruzar un río de oría a oría, pero solo cuentan con un bote que soporta 90 kilogramos. ¿Cuántos viajes debe realizar como mínimo para cumplir su objetivo, considerando que todos saben remar? Bueno, entonces está la familia Castillo, que esta encuentra aquí el padre José, dice que pesa 85 kilogramos. La mamá, que pesa 60 kilogramos, y el hijo, que pesa 30 kilogramos. Allá, pero ellos quieren ir, dice, desde una orilla número 1 hasta la orilla número 2. Ah, ya, pero para esto resulta que solamente disponen de un bote que soporta un máximo peso. El máximo peso que soporta es de 90 kilogramos. Bien, entonces ya se pueden dar cuenta que en este bote puede subir solamente el padre, o si no, la mamá y Manuel, o ellos independientemente también. Bueno, entonces el problema sería cruzar al papá. Si vamos a cruzar al papá, cuando vaya él, resulta que el bote tiene que regresar. Entonces, para que regrese el bote, uno de estos dos debe de quedarse ahí. Entonces, mandamos de la siguiente manera. Va a ser así, ¿no? Vamos a garantizar eso. Está el papá de 85, 60 de la mamá y 30. Bien, y primer viaje. ¿Quién va a ir en el primer viaje? Primer viaje que vayan estos dos. Entonces, si van aquí la mamá y el hijo, va a viajar acá el de 60 y 30. Entonces, al otro lado va a quedar ¿quién? Ya llegaría la mamá, estaría el hijo, y por este lado se quedaría solamente el padre. Bueno, segundo viaje. Ahora que regrese uno de estos dos. Por ejemplo, la mamá. Si regresa la mamá, entonces, ¿qué va a quedar al otro lado? Va a quedar el papá, va a quedar la mamá, y aquí se queda el hijo. Ahora sí, como el más difícil de cruzar era aquí el padre, entonces lo mandamos aquí al papá. Entonces, si va el papá, ¿qué va a quedar al otro lado? Bueno, al otro lado estaría, pues, el papá juntos con el hijo. Y por este lado queda la mamá. Ya se darán cuenta que prácticamente ya se está terminando, ¿no? Porque si aquí está, ahora vamos a venir en la mamá. ¿Quién va a venir en la mamá? Como, en este caso, pues, el hijo con la mamá pesan lo mismo, pesan igual, pues, ¿no?, al peso del bote máximo. Entonces, viene a recoger el hijo. Entonces, quedaría aquí 30, 60, que son los pesos del hijo y la mamá. Y por este lado quedaría el papá. Y por último, ¿quiénes se van? Bueno, ahora por último irían estos dos. Estos dos de acá se van. Por acá vamos a tener, pues, este que va a viajar el hijo con la mamá. Y así ya todos van a estar al otro lado de la orilla. Pero para lograr todo ello, ¿cuántos viajes se tuvo que realizar? Se tuvo que realizar 1, 2, 3, 4, 5 viajes. Entonces, ahí la respuesta debe de ser 5. Y 5 se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 20. Edgar le dice a Ariana, te daré de propina una cantidad de soles tanto como el número de maneras diferentes en que se puede leer la palabra postulando, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura en el siguiente arreglo. Si Ariana contó correctamente, ¿cuántos soles recibe de propina Ariana? Bueno, entonces la cantidad de soles dice es equivalente a quién? A, el número de maneras diferentes que se puede leer esta palabra. Pero ya sabíamos una técnica para esto. Entonces vamos a contar así. Vamos a utilizar Pascal. Sería acá 1, 1, 1, 1. Acá sería 2, 2, 2. Para este lado va a ser 4, 4. Acá sería 8. Bueno, como por acá se está repitiendo, esto sería 8, 8. Este 8 y 8. 8 más 8 sería 16. Acá 16 más 8 sería 24. Esto sumaría 24. Entonces acá se llega de 48 formas. Por aquí 48, por aquí 48. Por acá también 48 y por acá 48. Y por último, esto sería un total de 96. Entonces, ¿cuál va a ser el número de formas que se puede leer ahí? Sí, sería 48 más 96 más 48. ¿Y cuánto saldría toda esta suma? Esto va a salir un total de 192 formas. Si hay 192 formas, entonces el número de soles que va a recibir va a ser 192. Es decir, ahí sale la alternativa C. Pregunta número 21. Jorge colocó 4 dados convencionales sobre un tablero no transparente como se muestra en la figura. ¿Cuántos puntos como máximo serán visibles para Jorge? Debe ser, ¿ya? Acá no han puesto Edward. Debería de ser para Jorge. Es el mismo personaje. Para Jorge. Bien, allá nos dice que Jorge había colocado 4 dados convencionales sobre un tablero no transparente. Es decir, los dados usuales donde la suma de puntos de caras opuestas será igual a 7 y los puntos son solamente del 1 al 6. ¿Cuántos puntos como máximo son visibles para Jorge? A ver, acá. Lo que ve. ¿Qué cosa es lo que ve? Bueno, está viendo esta cara de aquí. El 5 y el de atrás el 2. Van a sumar 7. Más, aquí este 4 y este 1 van a ser un total de 5. Por lo tanto, va viendo ahí 12. Entonces vamos colocando como respuesta sería por acá 12. Más. ¿Qué cosa más va a ver? A ver, de este lado. De acá está viendo el 3. Allá, pero como Jorge se puede ir a la parte de allá atrás va a ver su cara opuesta que es 4. Y 3 más 4 va a ser 7. Más. Ahora, de este lado, ¿qué es lo que puede ver? Acá está viendo. Si acá está 5, cara opuesta a 2 sería 7. Si esto es 6, cara opuesta a 1 va a ser 7. Sería 7 más 7, 14. 15, 16, 17, 18. Entonces de ahí 18 puntos es que va a poder ver. Y por último, ¿acá qué cosa puede ver? Bueno, está viendo este 6, cara opuesta va a estar el 1. Sería 7. Más. Ahora, está viendo esta cara que es 3. Más. Y también va a ver esta vez la cara lateral izquierda. ¿Qué punto puede ir ahí? Como ya sabemos que acá está el 6, el 3. Atrás va a estar el 1. Y abajo en la mesa va a estar chocando el número 4. Faltaría el 2 y el 5. Como queremos el máximo puntos visibles, entonces nos conviene que ahí esté 5. Entonces ahí sería 5. Entonces sería 10 más 5, es decir 15. Entonces la otra cantidad sería 15. Bueno, sumando acá tendríamos que 18 más 12 serían 30. Más 15 sería 45. 45 más 7 sería 52. Entonces la cantidad máxima de puntos visibles sería 52. Y eso se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 22. El reporte de navegación de un barco señala que el primer día navegó en la dirección este. El segundo día 40 metros en la dirección norte 30 grados este. El tercer día 150 kilómetros en la dirección oeste. Y el cuarto día navegó 100 raíz de 2 kilómetros en la dirección sur 45 grados este. Si el quinto día retornó al puerto de partida navegando hacia el norte a una velocidad de 15 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorrió el quinto día? Bien, dice que aquí hay un reporte de navegación de un barco que señala que el primer día navegó en la dirección este. Muy bien, entonces esto de acá va a ser el este oeste por acá el norte, ¿no? Y por acá abajo va a encontrarse el sur. Bueno, entonces vamos a empezar acá, vamos a colocar que esto de aquí va a ser el inicio. El inicio. Bien, si eso es el inicio, dice que el reporte había indicado que el primer día navegó en la dirección este. ¿Cuánto avanzó? Bueno, no sabemos. Vamos a suponer aquí que este avanzó por acá y llegó hasta esta posición. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bien, ahora, luego de esto nos están indicando que el segundo día, el segundo día navegó 40 kilómetros en la dirección norte 30 grados este. Allá, entonces nuevamente hacemos acá nuestro sistema de referencia. Por acá se va a encontrar el este, por acá el oeste, arriba el norte y el sur. Pero, ¿hacia dónde dice va a avanzar? Resulta que va a avanzar 40 kilómetros en la dirección norte 30 grados este. ¿Ya? Entonces va a avanzar por aquí aproximadamente. Entonces aquí norte 30 grados este, acá están los 30. Distancia que avanza sería 40 kilómetros. ¿Qué más? Bueno, pero ahora dice no se va a quedar ahí. Como no se va a quedar, va a seguir avanzando. Ahora, ¿en qué dirección dice va a avanzar? Nuevamente, por acá está el este, oeste, el norte y el sur. Pero resulta que ahora va a avanzar 150 kilómetros en la dirección oeste. Este cierre va a empezar a avanzar por acá. Pero va a avanzar 150 kilómetros. ¿Hasta dónde será? Bueno, será hasta aquí, será para este lado, será para acá. Bueno, en realidad pues va a ser para este lado. ¿Por qué? Porque resulta que después de eso va a avanzar pues este 100 raíz de 2 al sureste. Y sureste sería en esta dirección. O sea, de acá va a avanzar para este lado, sureste en esta dirección. Y por último va a retornar, dice, al punto de partida viajando hacia el norte. Ah, si va a viajar hacia el norte, entonces iría por acá, ¿no? Entonces, de hecho, ¿qué tiene que ir para este lado? Entonces, seguiría su trayecto de esta manera. Bueno, entonces colocamos aquí el sistema de referencia. Pero no se olviden aquí cuánto había avanzado, ¿ah? Este era el este, oeste, el norte y el sur. Lo que había avanzado en este último tramo era 150 kilómetros. Entonces vamos a escribirlo acá arriba, ¿ya? Esto vale 150 kilómetros. Bien, ahora, llegando a este punto, resulta que va a avanzar una distancia de 100 raíz de 2 kilómetros en la dirección sur 45 grados este. Bueno, sur 45 grados este se estaría refiriendo a todo este trayecto, ¿no? Entonces vamos a suponer que hasta acá va a ser lo que va a avanzar. Distancia que avanza es 100 raíz de 2. 100 raíz cuadrada de 2 kilómetros. Bueno, si eso es 100 raíz de 2, allá, como está avanzando hacia el sur 45 grados este, bueno, entonces aquí va a 45. ¿Qué más? Bueno, no se va a quedar ahí, dice, sino que va a seguir avanzando. Ahora, ¿para dónde va a recorrer? Dice el último tramo y el último recorrido que va a avanzar va a ser hacia dónde. Acá está el este, el oeste, el norte y el sur. Dice que el último tramo va a retornar, pues, al puerto, dice, viajando hacia el norte. ¿Cuánto va a viajar? Bueno, la distancia que va a viajar sería esto. Todo esto sería el trayecto. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos aquí el punto inicio y a la vez el punto final, ¿no? Y nos están diciendo qué distancia recorrió el quinto día. Allá, entonces, justo queremos averiguar esta distancia de color, de color amarillo que se encuentra ahí. ¿Cómo vamos a averiguar ahora esa distancia? Bueno, eso sería así, ¿no? Completamos solamente. Resulta que si esto es 100 raíz de 2, entonces podríamos hacer este trazo. Si hacemos todo este trazo, resulta que por acá esto va a ser 100. ¿Qué más? Por aquí podríamos hacer este trazo ahora. Si trazas acá, perpendicular, 90 grados, por acá también era 90. Entonces, si esto es 40 y esto es 30, entonces por acá va a ser 60. Entonces, desde este punto hasta este punto sería un total de 20. Y esto de aquí ha de ser 20 raíz de 3. Si eso es 20 raíz de 3, entonces esto vale 20 raíz cuadrada de 3. Entonces, colocándole aquí x, como esto es 45, acá 45 grados, entonces si esto es 100, esto es 100. Entonces, vamos a tener que x más 20 raíz cuadrada de 3, eso debe de ser igual a 100. Y si eso es igual a 100, entonces la distancia pedida sería 100 menos 20 raíz cuadrada de 3. Y 100 menos 20 raíz de 3, ¿dónde se encuentra? Eso de ahí se va a encontrar en la alternativa D. Pregunta 23. El número que representa la edad de Jesús Elías en años es un número entero menor que 65. Se determinó que los dos séptimos de dicho número más un tercio del mismo número es un número entero y mayor que 38. ¿Qué edad tiene Jesús Elías? Allá. Dice que resulta que se tiene que el número de la edad que representa la edad de Jesús Elías, ¿ya? Entonces, ese número que sea x. Dice que este es un número entero mayor que 65. Bien, entonces esto es mayor que 65. Además, se ha determinado, ¿qué cosa? Se ha determinado que los dos séptimos de dicho número, allá, o sea, dos séptimos de x. Dice, más un tercio del mismo, más un tercio del mismo. Te va a dar un número entero mayor que 38. Entonces, esto debe de ser mayor que 38, pero a la vez, esto es un número entero. ¿Sí? Bien, entonces, nos dice que edad tiene Jesús Elías. Bien, creo que podríamos operar acá, ¿no? Esto multiplica aquí y va a ser 6 veces x más 7 veces x, todo esto sobre 21, mayor que 38, ¿no? Entonces, tendríamos que 13 veces x, esto pasa multiplicando, sería mayor que 38 por 21, y así x va a ser mayor que 38 por 21 sobre 13. ¿Y cuánto va a ser 38 por 21 sobre 13? Eso va a salir x mayor que 61, y algunos valores. Pero como x es mayor que 65, entonces, perdón, aquí copié mal, pero vamos a mejorarlo, ¿no? Nos decía que era menor, ¿no? Menor que 65. Bien, ahora sí. Como x es menor que 65 y es mayor que 61, bueno, entonces, ¿qué números son menores que 65 y mayor o igual mayor que 61? Ah, bueno, los candidatos serían x 62, 63, 64, ¿no? Pero resulta que esto debe de darme un número entero. Entonces, yo creo que ya nos damos cuenta que 62, si pongo acá, no me va a dar un número entero. Y 64, si pongo acá, no me va a dar un número entero. Por lo tanto, en realidad aquí, nos va a quedar que x es igual a 63. Y justo nos estaba preguntando, ¿qué edad va a tener Jesús Elías? Jesús Elías tendría 63. O sea, ahí sale la alternativa C. Pregunta número 24. La receta médica de Mayra dice que debe tomar durante 4 días 3 pastillas de A cada 12 horas. Y también 2 pastillas de B cada 6 horas. Al perder su receta, ella toma 2 pastillas del tipo A cada 12 horas y 3 pastillas de B cada 6 horas. Ambas durante 4 días. ¿Cuántas pastillas de más llegó a tomar? Bueno, entonces, en este caso, esto pertenece a lo que es el número de pastillas, ¿no? Entonces, recordar que cómo se llama el número de pastillas. El número de pastillas era igual a el tiempo total dividido entre el tiempo entre toma y toma, más 1, y todo esto multiplicado por la dosis, ¿no? Eso era el número de pastillas. Entonces, aquí vamos a considerar dos casos, ¿no? Porque uno es lo que decía la receta y el otro es lo que ha tomado. Pero dice que, este, ¿cuánto es lo que debió tomar? A ver, debió tomar. Ella debió tomar del tipo A durante A y B durante 4 días. Entonces, debió tomar durante un tiempo de 4 días. Entonces, 4 días es equivalente a 96 horas. Entonces, ¿cuál es el número de pastillas que toma? A ver, del tipo A, perdón, ¿qué debió tomar? Del tipo A. Del tipo A debe tomar, dice, 3 pastillas cada 12 horas. Allá, entonces, era tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, que es 12, más 1 y todo esto por 3. Eso es el número de pastillas del tipo A. Y también, 2 pastillas del tipo B, cada 6 horas. Allá, tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, más 1 y todo eso por 2. ¿Sí? Entonces, si calculamos todo esto, nos va a salir el número total de pastillas que debió de haber tomado. Bueno, y eso sería un total de 61. Pero, en realidad, ella dice, no tomó eso. ¿Cuántos tomó en realidad? Ah, bueno. Ella lo que ha tomado, vamos a poner así, lo que tomó en realidad. Ella tomó también por el mismo tiempo. El tiempo, dice, era de 4 días, es decir, 96 horas. Pero ella consumió de esta manera. Como ha perdido la receta, dice, tomó 2 pastillas del tipo A. Entonces, el número que tomó era 2 del tipo A. Ah, bueno. Como era 96, siempre cada 12 horas. Entonces, sería 96 entre 12, más 1, todo esto multiplicado por 2. Más, ahora, 3 del tipo B, cada 6 horas. Bueno, entonces, tiempo total entre 6, más 1, y todo esto multiplicado por 3. Bueno, ¿cuánto nos va a salir ahora este número de pastillas? Eso sale un total de 69 pastillas. Bueno, entonces, debió tomar 61, pero tomó 69. ¿Cuántas pastillas de más tomó? Bueno, ha tomado un total de 8 pastillas más, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa A. Bueno, este, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? La alternativa A con la alternativa C coinciden. Bueno, entonces, podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Pregunta número 25. En una institución educativa, un grupo de estudiantes cometieron unos destrozos en la sala de cómputo. La auxiliar de educación, después de hacer las indagaciones respectivas, determinó que las sospechosas son Andrea, Betsy, Carmen, Marta y Eleonor. Y, de acuerdo a sus indagaciones, llegó a las siguientes conclusiones. Solo dos son las que cometieron los destrozos. Eleonor no ha participado. Si Carmen participó, entonces Marta y Eleonor también participaron. Si Andrea ha participado, entonces Betsy también ha participado. Andrea o Carmen participaron. ¿Quiénes fueron las que cometieron los destrozos? A ver, dice que los destrozos pudieron haber sido entre Andrea, Betsy, Carmen, Marta y Eleonor. ¿Ya? Pero miren, esto va a salir directo. De acuerdo a las indagaciones, ¿cuántos son aquí los que cometieron? Bueno, son solamente dos. Pero se sabe que Eleonor no ha participado. Entonces, descartado a Eleonor, entonces quedaría Andrea, Betsy, Carmen y Marta. Nada más. Allá, pero, miren, ya hemos usado estos dos. Pero dice que Andrea o Carmen participó. Es decir, ya tenemos a uno de estas dos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿Carmen habrá participado? ¿Qué pasa si Carmen participó? Ah, ya. Como esto es verdadero, si Carmen participó, entonces Marta y Eleonor también. Bueno, entonces eso sería una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es que Eleonor no ha participado. Y otro es que si Carmen participó, Marta y Eleonor también, entonces estaríamos diciendo que hay tres que han participado. Lo cual no puede ser. Por lo tanto, ¿Carmen participó? No. No ha participado Carmen. Pero una de estas nada más tenía que ser la que había participado, ¿no? Entre Andrea o Carmen. Bueno, entonces de aquí estamos sacando que una de las participantes es Andrea. Pero, en la última afirmación, como también tiene que ser cierta, dice que si Andrea ha participado, entonces Betsy también participó. Y si Betsy también participó, entonces ya tenemos a las dos culpables. Sería Andrea y Betsy. Y Andrea y Betsy se encuentran en la alternativa B. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.